El torneo federal Se abre el número 10, Ceja Ceja de jugar el poste bajo con el número 8 El número 8 se le postea a Peche Mete el giro Adentro, puntazo Puntazo el número 5 Castro Se va a plantar, no, juega el pick and roll Va hasta abajo, nada, nada Rebote de Castro La abre para Castro que va a atacar Mete el giro, muy bien Castro Falta Juega el pick and roll Para adentro Castro Punta, 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 punta La abre para Sartorelli Sartorelli, poste bajo con el número 5 Número 5 que va contra Esteche Arriba, adentro Lo está sacando La tiene Castro Se la da mano a mano el número 14 Novera que ve que hacer Sin pasar por el pico Jugársela Se la juega contra el mocillo Se cierran todos en el medio Abren para el número 5 Que va adentro Y si lo dejan solo Y si lo dejan solo Es obvio Es obvio Que viene de un triplaza Castro Castro, Miguel, Miguel Miguel se anima Miguel Doble de Castro Si, si Sigue el ritmo de Castro Estudiantes Porque el pibe la verdad Que no se A Milana sigue demostrando De fachatez Castro que traía 11 puntos En el primer tiempo Ya está en 15 Matías Y encima Juan está haciendo Un trabajo espectacular En defensa Impidiendo que reciba El balón Con tranquilidad Ese jugador Darío Mancilla Mirá la altura Que le saca Darío Y bueno En adelante Kevin Guarela Mira el canasto Falta en ataque De Mancilla Y si Listo Es el momento De Miguel Castro En la cancha Todo Absolutamente Todo bien para el pibe Y sabés que no comparto La falta en ataque Porque el contacto existió Pero fue exagerada La caída de Miguel Castro Porque Mancilla Quedó paradito No sintió el contacto Y lo miró diciendo Como dale Levantate Compró el árbitro Y pérdida Para el conjunto Granate Igual Bien por la defensa Para forzar eso Mirá Castro Dios santa Es Fidel O es Miguel Revolucionario Castro El trabajo colectivo Va Miguel Encarando a Miguel En el contragolpe De estudiante La saca de afuera Para Tademo Ahí está Facundo A Tademo El pick de Castro Igual el repick Y sigue Tademo Penetra Zona gigante Descarga la esquina Barrasa Mira el canasto Barrasa Va hacia el aro Barrasa Afuera para Castro 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 Lana en la zona pintada Dos puntos Para el equipo de Valet Ahí está En ofensiva Marine Mueve toda Con Boca Tonda Boca Tonda Con Cristal Falla el rebote De Castro Miguel Le falta De Castro Dos más uno Para él Sí señores De Casetay Para Lanús Distancia de siete Ahora La tiene en ataque El pincha En las manos De la figura De Castro Muy bien Sí Quiere ser Mi amigo Castro Por favor La noche De Castro Dos puntos que valen oro Para el conjunto local Corta Tademo Falla Correge Castro Doble Lo de Castro Ya ha superado Todo El diccionario De adjetivos Diez puntos El partido Se mete En este El partido J dupla Albitrán Ahora la pelota La tiene Facundo Tademo Por el eje central De la cancha Recibe El kick and roll De Michel Castro Que va solo En el tiempo Muerto Pesa el calor Y al cansancio No modificó todavía Jugadores Ni estudiantes Ni Casi Peitas Y hoy no le falta De Michel Castro Que ha consumido Muchos resultados Porque es más rápido Que en el fondo En la mano De Juan Pedro Mazón Muy bonita La camiseta De Michel Castro Parece como una universitaria Está unido Exactamente Y ahora la pelota La pelota De Michel Castro Michel Castro Que juega En el poste alto Con Raúl Baca Salva tierra Realiza la pinta Primero Dos puntos De Michel Castro Miramos Eso Está vivo Tremenda 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 Tapa De Michel Castro Ya la pelota La tiene Juan Con el Sartorini Que recibe La falta De Pedro Tremenda Tremenda Tapa Para el cierre De la primera mitad Hay Parda En el marcador 38 iguales 39-38 Arriba el pincha Con el libre De Michel Castro Y hablamos Del número De Gaby Seja Que promedia 11 puntos Por partido Cuatro rebotes Y una asistencia Del jugador Número de estudiante Del conjunto pincha El pase Para Fidel Álvarez Adentro Fidel Para el posteo De Juan Ignacio Bruno La marca de Cancinos Abierta para Fidel Se planta Genoro Falla El triple rebote largo De Michel Castro Corre Michel El pase para Cancinos Se frena Emiliano La juega toda Para Noguera Adentro para Michel Va hasta el fondo Casi Casi Consigue el doble Falta Valentina va Noguera de tres Falla rebote Que lo termina Que lo termina ganando Michel Castro Deposita a la basura Su lugar Deja a Ocatonda Va a penetrar Mateo Adentro para Castro Llega hasta el fondo Dos puntos más Para Michel Castro Aún más ventaja Aún más ventaja Metieron doble Metieron doble dígito De estudiantes La plata En esta noche Buen robo De Michel Castro Está ganando metros Atademo El pase adentro Para Michel Castro Buena mague de Michel Buena mague de Michel Y Nacho Buena mague de Michel Buena mague de Michel Pasti 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 ись concentrate Si OUR Estás En Er